Iniciando el curso escolar, el semestre, primeramente en una etapa de asurías complementarias. Esto quiere decir que estamos buscando las mejores estrategias, las mejores dinámicas para que los alumnos que no fueron competentes en algunos módulos puedan ellos realizar lo propio o trabajos o exámenes o algunos ejercicios que les permita pasar o ser competentes en esos módulos. De manera irregular tenemos 320 alumnos, de 1,480 alumnos, 320 están en esa situación. Sí tenemos en matemáticas, algunos problemas en comunicación, español, donde hay un poquito más y en una materia de talleres. Pero vuelvo a reiterar, estamos buscando la mejor estrategia para que esto no se vuelva a repetir. Ahorita hay una reunión con los padres de familia de los alumnos que no fueron competentes para buscar la mejor estrategia juntos, padres de familia, maestros y los administrativos y el director buscar la mejor estrategia que le permita al alumno salir adelante en ese módulo.